Última Hora, con Francisco Herrera Raus, Carlos Esteves y Arturo Pérez. Última Hora, informativo de Gamavisión y su red nacional de repetidoras. Última Hora, 30 minutos con los acontecimientos que mueven al Ecuador y al mundo. Buenas noches, bienvenidos en ausencia de Carlos Vera, les acompañaremos en estos 30 minutos. Nuestro horario está adelantado porque tenemos la expectativa nacional. El partido Barcelona Oriente Petrolero a partir de las 20 horas. Gamavisión lo transmite en la cadena Italia 90. ...el economista Gerardo Pachano. De todo esto viene la pregunta, ¿cómo y de qué manera privatizar y qué empresas privatizar? Tenemos el punto de vista del economista Patricio Ávila de Ecuatoriana de Aviación y el gerente del IETEL. Esto desde el punto de vista público. Desde el punto de vista privado, Rómulo López Abando y el abogado Raúl Patina. Y además la ciudadanía se pronuncia en el puerto principal. Todo esto al continuar nuestro informe de última hora. El mundo está al momento en debate con la inclusión de condiciones que buscan mejorar la situación de las economías de nuestros países. Una de las condiciones que se exige desde la banca y los organismos mundiales está dada por la demanda de privatizar las empresas estatales, los servicios y demás que presta el Estado al ciudadano. El presidente de la Junta Monetaria, Abelardo Pachano, abrió una posibilidad de que esto comience a pasar en el Ecuador, como ha ocurrido ya en países como Costa Rica, Argentina y recientemente México. La necesidad de que el país comience a discutir mecanismos mediante los cuales se proceda de una manera ordenada a revertir al sector privado ciertas empresas, es el planteamiento que exhibió el economista Abelardo Pachano en la entrevista realizada ayer en Sonovisión por nuestro director Carlos Vera, señalando que el planteamiento debe topar en puntos principales este proceso. Y es con ello con lo que arrancamos nuestra nota del día. Hay instituciones que financieramente no pueden ser manejadas por el sector público y que debería dárselo la opción para que el sector privado lo haga. Aparte de ser noticia, eso es ya una tesis de gobierno. No, eso es una tesis mía personal. ¿Un globo de ensayo? No, señor. Usted me hace la pregunta, Carlos, yo le estoy contestando con toda la franqueza porque yo creo en eso. Y en varias oportunidades, por ejemplo, yo he mencionado, y aquí podría reiterarlo, yo no comprendo por qué hay dos empresas de aviación estatales. Una para cabotaje interno o para transporte interno y otra internacional. Y desperdiciamos los ingentes recursos que hemos invertido en ambas. Porque, por ejemplo, a las seis de la tarde, la compañía de aviación está parados, mientras ecuatoriana no tiene que transportar a la gente. Con estas preocupaciones que provienen de una autoridad monetaria, desde las empresas estatales hay más que una alteración. Hay urgencia de explicarle al país que los servicios que se prestan desde el Estado enfrentan distintas condiciones a las del sector privado. Y esto determina que se hacen también diversos problemas que obligan a pensar en una privatización que es más difícil de lo que se cree. La deficiencia no está en el sector público o privado como tal. Está en las clientes que administran dichas empresas. Es la primera premisa de la que parten quienes defienden al sector público. Así, por ejemplo, en ecuatoriana de aviación, se exhibe como condiciones en contra el no recibir subsidios ni aportes del Estado y tener una elevación soportable, en este caso 10 veces por año, del combustible que consumen por parte del propio Estado. Sin embargo, el año pasado, ecuatoriana logró vender 101 millones de dólares en pasajes y transportó 259 mil pasajeros, 40 mil más que en 1988. Esta actividad para el presidente de la empresa es fruto de un trabajo en condiciones difíciles. En el sector privado hay ventajas enormes en el manejo de las leyes y en la comercialización. En el sector público, el administrador está atado en muchas ocasiones por una serie de leyes de carácter administrativas, económicas, financieras y de control que limitan los procesos de adquisición. También debe mirarse la condición de cada empresa, señala el presidente de Ecuadoriana. El caso concreto es mirar una unificación que se busca bajo el pretexto de eficiencia. La flota de Ecuadoriana tiene sus propias características y la flota de ETAME igualmente. Yo no estoy de acuerdo en que se unifiquen las dos líneas aéreas. El caso contrario serían las telecomunicaciones en el país. Todos nos quejamos de ella, pero el Yetel, más que una empresa, es un servicio social. Aportó al Estado el año pasado con 100 millones de sucres y está logrando que 5 de cada 100 habitantes tengan un teléfono. El costo de una línea está cerca de los mil dólares y se cobra al usuario tan solo 44 mil sucres. Todo esto es subsidiado. Financieramente le convendría al sector privado privatizar el Yetel? Financieramente hay servicios que son muy rentables. Hay otros servicios, pues supóngase usted la telefonía rural. Servicios a lugares remotos difícilmente son rentables. Pero son servicios básicos que el Estado está obligado a dar a la ciudadanía. Vaya dilema. Plantear una privatización es un problema muy complejo que determina dos factores. Pensar en el servicio a las grandes mayorías y el tipo de empresa con su estrategia frente al Estado. Nadie todavía tope el tema. Mientras tanto aquí en Guayaquil, desde los sectores políticos y privados, se comentó, por un lado, que tal vez sí sería beneficioso una privatización de empresas estatales. Pero, por otro lado, como siempre, la contraposición cree que una medida de esta naturaleza sería algo negativo para el país. La privatización en el siglo XX es la única y mejor opción para el desarrollo, aunque esta por sí sola no es exactamente la solución más idónea, porque tiene que ser dentro de un marco de libre competencia, debido a que el monopolio dentro de una unidad de servicio público es negativo. ¿Cuál sería el beneficio, entonces? La ciudadanía recibe un mejor servicio, aún más bajo precio, y más eficiente. Vea usted la corruptela de los teléfonos, la corruptela del agua potable, la corruptela del alcantarillado, la corruptela del Seguro Social, la corruptela de la luz eléctrica, porque ha estado en manos de los gobiernos, del Estado. No se trata entonces de poner más o menos capital. Se trata de que la ciudadanía pueda participar en la prestación de los servicios de índole general, como luz, teléfono, agua potable, y quitarle hacia el Estado el monopolio que posee. ¿Funcionan sus teléfonos? Lamentablemente tengo el teléfono interrumpido y no funciona, gracias a la, entre comillas, eficiencia de esto. Por su parte, hay quienes no están de acuerdo con la privatización, porque sostienen que si se privatizan las empresas públicas, las tarifas van a ser más altas. Esto lo manifestó el abogado Raúl Patiño, dentro de una denuncia en contra del foco ladrón. ¿Qué cree usted que pasaría en el momento que se privatizan las empresas públicas? Ya no habría cómo pagar, se gastaría un sueldo en pagar los servicios públicos. La privatización y la mentalidad de la gran masa ciudadana está presente. Quizás se comparte esta posibilidad por mejorar el servicio. Distinto es cuando se piensa que estos servicios del Estado, privatizados, tengan que costar más. ¿Qué nos dice la gente? Hoy nos ubicamos cerca de quienes cancelaban sus planillas en los teléfonos luz o agua potable, en una encuesta realizada en Quito y Guayaquil. ¿Usted cree que podría mejorarse el servicio del teléfono si se lo privatiza? Yo creo que no, no. El sistema que tiene aquí la persona tiene que ser variado porque... Para quienes no ven una solución en la privatización, existen otras opciones. Por ejemplo, mejorar la infraestructura y dotar de autonomía como mayor actividad de estas empresas. Pero un criterio unánime de apoyo se vierte ante nuestra pregunta. Ya siendo privada, tienen más preocupación por el servicio. Se evitaría la indisciplina y habría más disciplina en los trabajadores. Porque la empresa privada siempre funciona mejor que la del Estado. Pero cuando hablamos de costos, la gente retrocede. Pocos estarían dispuestos a pagar más por un mejor servicio. La conciencia en este caso también tiene límite. Tendría que ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el servicio es malo y malo. Siempre y cuando hay un buen servicio, desde luego. ¿Usted estaría dispuesto a pagar por esa privatización? Definitivamente. ¿Asumiría el costo de las tarifas? Asumiría el costo. ¿Serían dispuestos a asumir ese costo? Sí, además yo pienso que hubiera más responsabilidad, más de parte, ¿no? Privatizar para obtener un mejor servicio es una aspiración. El efecto social de hasta dónde llegar con la privatización, nadie lo enfoca. Al menos en un momento de crisis. En una encuesta realizada esta mañana en Sonóvisión, el agregado nacional ante esta pregunta, si se deben privatizar o no las empresas del Estado, un 95% respondió que sí y un 43.7% respondió que no. Lo que ocurre es que si tanto se clama hoy por la privatización de las empresas, como se lo ha planteado desde hace tiempo, ¿qué le ofrece esta privatización al ciudadano? Si el reclamo de una ley al consumidor existe hasta estos momentos en debate, ¿por qué no se plantea también la posibilidad de mejorar un servicio? Todo eso queda abierto en un punto de vista expresado tan solo por una autoridad, la de la Junta Monetaria. Mientras el Estado no pueda ubicar una eficiencia en la competitividad del servicio, también habría que consultar cuánto es lo que puede aportar el sector privado hacia esos servicios sociales. Carlos Estélez.